El comandante del segundo distrito de la policía, Teniente Coronel Guillermo Carreño, afirmó que las autoridades están trabajando en sacar una lista de los 20 presuntos delincuentes más buscados del corazón del valle con el propósito de que la comunidad ayude a dar con el paradero de estos. En este momento estamos sacando los más buscados en Tuluá y en el distrito de Tuluá que vienen afectando a la ciudadanía en el tema de hurto, en el tema de hurto a residencias, en el tema de hurto a motocicletas, en el tema de que generen agresiones contra las mujeres y estamos haciendo un trabajo importante para visibilizarlos a ellos y que la comunidad apenas los vea nos ayude. Como el caso que se nos presentó del menor de edad que agredió a una persona de 74 años que fue la misma ciudadanía la que llamó al 123 y nos informaron de acuerdo a las redes que teníamos nosotros en la información que había hecho una difusión, nos dijeron dónde estaba ese joven y afortunadamente la policía reacciona y llega hasta allá y lo aprendemos. Entonces es importante contar con la comunidad y a ustedes los medios de comunicación que hacen muy buena difusión. De otro lado el oficial confirmó que este fin de semana inician los operativos con el propósito de hacer cumplir el decreto de la no circulación de motocicletas los días sábados, domingos y lunes festivo en horas de la madrugada. Se iniciará con un trabajo pedagógico. Si ya el decreto está vigente es importante señalar que hemos tenido varias reuniones en coordinación con la Secretaría de Gobierno y con la Secretaría de Movilidad donde este fin de semana y el otro fin de semana va a ser una actividad pedagógica por parte de la Policía Nacional, tránsito y se van a realizar en los puntos más focalizados donde están ellos actividad preventiva y a partir del tercer fin de semana va a entrar en vigencia el decreto donde los días sábados y domingos la restricción del tema del parrillero. Es importante recalcar que este decreto es por la paz coordinado por el señor alcalde donde buscamos disminuir varios aspectos en el tema de las lesiones personales en motocicleta, el hurto de motocicletas, la prevención al homicidio y la prevención de personas que en el cobramiento sufran lesiones o accidentes de tránsito. Entonces es un decreto que va por la paz y por las normas de convivencia del municipio.